Hola amigos, bienvenidos a Dragon City, empezamos un nuevo evento Acá como pueden ver, es la isla Sol y Luna, primera parte, supongo va a venir la segunda mucho mejor Pero esta está perfecta, ya que estos dragones no tengo ninguno Y bueno, acá como pueden ver, dieron 8 horas Como digo, todos estos dragones todavía no he podido conseguir o tener ninguno de estos Todos son nuevos para mi, voy a tratar de conseguir a todos Se mira que están bastante padres, son 5 Y bueno, este que está acá, el último, es el legendario, se mira que está genial Todos los dragones, de hecho, me parece que están muy bien Todos están perfectos, todos son nuevos para mi, como dije, y voy a tratar de conseguir todos Aquí hay que recolectar el oro, alimentar a los dragones, batallas Y luchar en la liga para conseguir todas estas cosas que hay que recolectar Y bueno amigos, como ven, este ya me faltan 13 Perdón, 11 gemas para poder conseguirlo Así que supongo, son 8 días 5 dragones, supongo que no va a estar tan difícil conseguir a todos Se mira, aparentemente se mira fácil, pero bueno, esperemos que no se complique al final Y bueno amigos, suerte, muchísima suerte con todos estos dragones Espero que los puedan conseguir a todos Y bueno, no olviden darle like si les gustó este video Nos vemos en el siguiente Soy Claycan Bye amigos, suerte En este evento que se mira que va a estar bastante padre Los dragones, todos geniales Bye amigos Bye amigos Gracias por ver el video.